porque ya se anunció la salida de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Se van a esperar, tengo entendido, a que pase el proceso electoral. ¿Cómo ves el cambio de mando en la Guardia Nacional? Una Guardia Nacional, pues, golpeteada por todos lados. Mira, tenemos que recordar que la creación de la Guardia Nacional es el movimiento más arriesgado que hace el gobierno federal. Incluso yo creo que, muy posiblemente en materia de seguridad, los resultados que tenga la Guardia Nacional será el legado que deje la Cuarta Transformación. No sé, yo te voy a ser muy honesto, yo no tengo confirmada la información, porque también mencionan que supuestamente el subsecretario de la Defensa Nacional es quien se irá a comandar la Guardia Nacional. Yo no tengo confirmada esa información. Lo que sí sé es que quieren darle un cambio de timón en cuanto a lo que es el trabajo de cómo se ha ido estructurando la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional, para este momento del sexáneo, se tenía contemplado que ya tendría que haber estado desplegada en toda la República Mexicana. Y recordemos que el trabajo que hace la Secretaría de la Defensa y el Armado de México es única y exclusivamente de cuatruvancia. Pero, ¿cómo queremos que la Guardia Nacional dé mejores resultados si seguimos viendo todos los días el fracaso de las policías municipales y de las policías estatales? Y, curiosamente, de eso nadie habla. ¿Por qué no hablan del fracaso de la seguridad? El día de ayer, Manolich Castilla, el cual es buen amigo mío y al cual le tengo mucho respeto, escribe una columna que se me hace muy interesante. Y dice, ¿cómo tendríamos que recordar lo que es la vieja escuela policial? No en cuanto a los métodos, sino en cuanto a los resultados. Y es cierto, ¿por qué no vemos los resultados en esas policías municipales y estatales? ¿Por qué ya no vemos el trabajo de investigación, de la persecución de los delitos, de prevención de los delitos? Ahora, todo queremos que sean las fuerzas federales, en este caso la Guardia Nacional, la apoyada del Ejército o de la Marina, quienes den los resultados. Pero, ¿y entonces la responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales dónde está? Es más fácil echar la bolita y la culpa al gobierno federal diciendo que es un problema de seguridad nacional cuando la realidad es que es obligación de los gobiernos municipales y estatales. Y esto lo veremos y cada vez veremos que seguirán las mentiras y los fake news mucho más grandes porque se vienen elecciones, porque la realidad es que no les interesa la seguridad pública. Lo que les interesa es echar la culpa al gobierno federal de que no son quienes brindan ellos la estabilidad que necesitan. Pues sí, pero los delitos del foro común no son responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales, ¿dónde está esa responsabilidad? Claro. Maestro Lemus, me acordé mucho de ti luego de que Adrián de la Garza, en Nuevo León, publicara este video ligando a Samuel García con el cártel del Golfo, porque tú has hecho una investigación importante y has advertido que la mano del crimen organizado estaría buscando en ciertas zonas más que en otras meterse en este proceso electoral. ¿Qué piensas de esto? Hoy que también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reitera que algunos de los datos revelados en el expediente por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lesionaron sus derechos humanos de privacidad y presunción de inocencia en momentos en que también se le menciona por... Y te ríes y la recita es la que calienta. Es que de planos, no deberían andar en chingaderas, mi querido maestro, para que no se sientan luego lesionados en su derecho, pero bueno, volviendo al tema de lo que es el riesgo electoral. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en estas elecciones, maestro, y te digo, no he tenido todavía acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera que ya habla de una investigación de algunos candidatos que ya tienen ubicados algunos movimientos extraños en cuanto a su financiamiento y que los liga con algunas empresas que están asociadas con miembros del crimen organizado. Pero lo que yo te puedo asegurar en este momento, maestro, que en por lo menos siete estados del país hay 48 regiones en las que el crimen organizado tiene una participación muy activa o al menos una intencionalidad de financiar ciertas campañas porque ya se ha acercado a algunos de los candidatos para promoverles al voto. Y esto básicamente para promover su campaña para que ganen el voto, por supuesto. Pero te digo, esto básicamente es con alcaldes, candidatos a las alcaldías, no tanto a las diputaciones federales o locales en algunos estados, sino más bien a las alcaldías. Y esto va muy de la mano con lo que señala el maestro César Gutiérrez en el sentido de que pues son las policías municipales las que están fallando y así quieren que siga el crimen organizado, el crimen organizado así quiere y que sigan estas policías fallando, siendo el talón de Aquiles en la seguridad nacional, siguiendo infiltrando las policías estatales, por eso hay también la intencionalidad de algunos grupos de empujar a algunos candidatos que van a llegar a algunas gubernaturas, algunas de las 15 gubernaturas que están en disputa ahora, porque justamente son las policías estatales, las policías municipales en donde se está dando este quiebre pues de la seguridad y donde ahora se le quiere culpar pues justamente al gobierno federal y queriendo pretender que sea esa labor de coadyuvancia que hace la Armada, que hace el Ejército, que hace la Guardia Nacional, pues quieren que sean pues los policías municipales prácticamente en algunas localidades como en Yurecuaro, Michoacán, en Zamora, Michoacán, en Jacona, Michoacán, en Victoria, Tamaulipas, en, bueno, te digo, son 48 regiones en los estados de Chihuahua, de Coahuila, de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Chiapas, en donde el crimen organizado podría estar prácticamente ya sobándose los dedos o lamiéndose los bigotes para ver a qué candidato en cada municipio, en qué región les va a poder garantizar la presencia del control de las policías municipales para seguir en esta expansión de sus actividades ilícitas que ya no nada más, pues, debo insistir, ya no nada más es el solo trasiego de las drogas, sino que son otras veintitantas actividades de donde tienen recursos económicos y que ya las hemos platicado en otras ocasiones, mi querido Vicente. A ver, déjenme comentarles algo que me acaba de mandar el doctor Alfredo Jalife. Ojo con lo que me...